Bueno, no sé si es el octavo o noveno vídeo Yo no tengo ni puta idea ya, he perdido la cuenta Vale, pues a ver, a ver qué nos toca Vamos a quitar Vamana Espero que no me toque ni Horus, ni Surtur, ni Nike, ni Odin, ni Mulan La verdad es que Muy malos picks ahora mismo, eh Ahí en la... En la ruleta aleatoria King Arthur se huele ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Muy bien, muy bien La verdad es que estoy teniendo una suerte del carajo ¡Amoa! No sé qué buildearme O sea, no sé qué subirme Supongo que a las tres y ya va a tener Hill Potential Voy a esperarle aquí al pavo Aunque bueno, si me está goceando Pues... Por ahí está mi compa Vamos a saltar Y no me tengo un buen poke A ver si el pavo no me va a quedar ¿Me va a quedar? Nooo A ver, espera más ¿Está viniendo aquí o se está viniendo al blue? Creo que se ha ido al blue, ¿no? No Ok Oh, fire! Madre dejo Lo he hecho mal anyways Pero bueno, ha gastado visto al menos Tengo que pillarme un cali No cabrón, como chupa esto A ver si pillo un minimo a través de la pared Pues sabe que va a venir aquí Vale, ahí tengo ya pasiva Vale, bueno Mana me sirve Vale, ahora me sirve No, no, no No, no No, no No, no Vale, ahora me sirve No, no No, no 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 Busca su cofre Vaya coñazo, ¿no? Buena kill Hay diciendo que es capa, ¿dó? Estamos red Supongo que el pago se da su blue ¿No se va su blue? Genial Supongo que robar ahora Vamos a ver la ult de aquí Ya con el bling lo mataré Con Gilgast no se puede hacer lo del básico ese ¿Sabes? La forma en la que pegas el básico no te permite Hacer la mierda eso Asqueroso, tío ¿Cómo que no? No sé, a mí no me sale, tío Supongo que se podrá con todos los picks Pero a mí no me sale, tío Así que voy a dejar Voy a parar de intentarlo ya, tío Porque lo único que hago es joderme Oye, ¿eso no ruteaba? Mi ulti no ruteaba Ya no rutea En los bordes solos ¿Qué dice Muriara? En los bordes te vuelves para el centro Rooting enemies Que están dentro Oye, ¿y mi root? Que ya, que ya sé que rutea al final ¿Pero que por qué no ha ruteado? Estoy preguntando No Creo que sí ruteo Pero como le había metido Tres knock-ups Eh, para mí que no Para mí que me han timado Voy a hacerme ese gutio En el ya del tirón Eh, no sé yo Ahora lo miraré En una jungle practice Porque eso es un bug Que tengo que reportar Aunque bueno, no le hagan ni puto caso Me quedo hacer un serrate El 2 de que no sea inmune ¿A ruts? ¿Tú crees? Ah Tío, ¿cómo la ¿Cómo me ha dado tiempo a caer Si el 1 lo ha tirado Antes de que yo saltara, tío? Voy a hacerme el serrucho ya Eh, no voy a vender nada De momento Házame las bichas Porque si no No lo voy a matar nunca Joder, qué mala suerte Coño Ah Bueno Tengo esto para el pull-on Y a ver si lo matamos Tiramos la torre Y luego nos hacemos el fire Bueno El bug bastante tangy Con el Vale, me gusta Torre Nice Que bien, tío Que bien esperado Justo A que se echase para atrás Para meterle el knock-up Con el 3 Porque si no, no lo mataba Si se tiraba la pizza ahí rápido Pues evidentemente Moría yo Pero era bastante complicado De De timear Así que bien ¿Rubazo el PTS? Sí, he estado Escrimeando Varios días Voy a quitarme esto Y voy a pillarme la toxic Ya no necesito tanto Mana Refen Tengo un blood Tengo un potis Tengo el dom también Que me da más nadie más A ver si me da tiempo A llegar al red Voy a ir a tirar esta mierda Si el pavo se queda tirando La torre Mira por si Tiene 10 La torre Pues GG Muy bien, la verdad, muy bien Otro clean gameplay con Gilga Matcha complicado, pero bueno El pavo, como he dicho al principio, pues no era El mejor del mundo Y me... Y me ha sido bastante fácil ganar Para los listillos que digan que son muy malos O lo que sea, sí, en comparación a mí Son bastante malos, y la partida se me hace Bastante fácil en según qué casos La gracia de esto es jugar los picks Con la ruleta y demás